La economía argentina vive horas cruciales. La amenaza de la cesación de pagos se suma a un escenario macroeconómico cada vez más complejo. Si a principios de año se estimaba un leve crecimiento en el PIB, los primeros cinco meses de 2014 reflejan estar más cerca de una contracción. Si en enero y febrero hubo leves avances, de marzo en adelante solo hay números negativos y la expansión acumulada es de apenas 0,1%. Esto hizo que varios organismos recortaran sus pronósticos para este año. Las proyecciones de los analistas internacionales hablan de un escenario de recesión que podría darse para el 2014 con crecimientos que podrían estar entre el menos 0,7% e incluso el menos 1,5% respecto al 2013. Y este menor dinamismo incidiría en el desempleo. Actualmente está en torno a 7%, una cifra que parece razonable, aunque para los expertos hay algunos factores que es necesario analizar. Lo que pasa es que hay una brecha entre lo que es el empleo público en Argentina que es bastante elevado. Si sacamos el empleo público de esa cifra estamos hablando de un 14% de desempleo en este momento. La inflación es otro de los temas que preocupa a los expertos. Solo en los primeros seis meses del año el incremento en los precios acumula una alza de casi 15%. No se sabe muy bien cuáles son los datos correctos, certeros de la inflación en Argentina, pero de acuerdo a nuevas estimaciones y nuevos cambios, al parecer deberá rondar este año una inflación en torno al 30%. Malos indicadores económicos que no ayudan para las negociaciones que realiza Argentina por los llamados fondos buitres. Y si el país cae en default, el escenario sin duda va a empeorar. Rodrigo Guerra, CNN Chile. Gracias por ver el video.